¡Hey! ¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al canal de Fútbol Cars Pedrito. Hoy tenemos la Supercopa de España aquí en el canal. Vamos a hacer el primer partidazo de la temporada. Aquí en Fútbol Cars Pedrito va a ser ese Barça-Real Madrid, esa ida de la Supercopa de España. Y nada, vamos a hacerlo aquí. Os explico las normas muy rápidamente. Abrimos cinco sobres de esta caja de Liga Este. Y cada jugador que nos salga de Real Madrid o de FC Barcelona, FC Barcelona o Real Madrid, como queráis, será un gol para cada uno de los equipos. Vale, porteros, todo tipo de jugadores. Menos los escudos. Los escudos no van a contar entrenadores tampoco. Escudos y entrenadores no van a contar. Solo jugadores de campo y porteros, claro. Así que nada, vamos a empezar. Ya sabéis, Supercopa de España que se juega este domingo a las 10 en el Camp Nou, si no recuerdo mal. Y la vuelta es el miércoles en el Santiago Bernabéu. También haremos un partidazo de vuelta, pero bueno, este es el de ida. Así que vamos a ver cómo queda en la ida. Vosotros también podéis participar. Me tenéis que poner en los comentarios cómo creéis que van a quedar en la ida. Si va a ganar el Barça o si va a ganar el Real Madrid. O si van a quedar en empate, lo que queráis. Así que nada, vamos a comenzar ya con este partidazo. Vamos a abrir la caja y vamos a coger cinco sobrecitos. ¿Qué vamos a abrir? Vamos a abrir cinco en la ida y cinco en la vuelta. Así que nada, vamos a ver qué equipo se nos adelanta. Vamos a abrir el primer sobre. A ver qué equipo se adelanta primero en el marcador. Venga, vamos allá. A ver. Tenemos a Jefferson Lerma del Levante. Este no cuenta. Alcácer. Gol, 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 gol. Gol de Alcácer. Gol de Paco Alcácer. Ahí tenemos el primer gol de esta ida de la Supercopa de España. Marca Paco Alcácer. Vamos a dejarlo por aquí. Primer gol del Barça que se adelanta en el Camp Nou. Una R. Vamos allá. Tenemos también a Raúl García del Athletic. Club de Vivao no cuenta. Oscar Romero. Ahí lo tenéis. Roncaglia. Ganso. Y ya está. Pues nada, se nos ha adelantado el Barça en el Camp Nou. Barça cero. O sea, Barça uno. Perdón. Real Madrid cero. Vamos allá a ver si empata el Real Madrid o si marca el segundo el FC Barcelona. Vamos allá. Pues mira, tenemos a Dani Ceballos que curiosamente está en el Real Madrid pero no cuenta porque está en el Betis. Parejo. Una Zeta. Gol, gol, gol de Keylor Navas. Ahí tenemos el empate. Empate de Keylor Navas. Ahí lo estáis viendo. Bueno, este es el escudo del Barça B pero no cuenta. Así que nada, Pablo Machín del Girona ha empatado el Real Madrid. Esto es un último fichaje, el número 4. Y nada, pues han pasado el Real Madrid con ese gol de Keylor Navas. Ahí tenemos el gol del Real Madrid. Vamos a ver el tercer sobre. De momento están marcando muchos goles los equipos. La verdad es que no está mal. Vamos a gol por sobre. No está nada mal. Vamos allá. Tenemos a Sarabia. Ahí está Sarabia. Gol de Piqué. Gol de Gerard Piqué. Tenemos el segundo gol del Barça. Ahí está. Ya se ha puesto por delante el FC Barcelona con ese gol de Gerard Piqué. Vamos a ponerlos ahí bien ordenaditos. Los cromos para que los veáis. Aquí tenemos una E. Tenemos a... Raúl del Levante. Ahí tenemos a Ensonci del Sevilla. Gameiro del Atlético. Jorge Molina. Y nada, pues ya está. Ahí tenemos... Se ha puesto por delante el FC Barcelona con ese gol de Gerard Piqué. Con ese gol del Defensa. Venga, vamos allá. Pues mira, empata el Real Madrid. Gol de Teo. Gol de Teo Hernández. Ahí lo estáis viendo. Gol de Teo. Que empata para el Real Madrid. Madre mía, cuántos goles estamos teniendo en este partido. Óscar Duarte. Una L. Tenemos a Vela, de la Real Sociedad. Tenemos a Correa, del Atlético. Gol de Neymar. A mí lo vamos a contar, por supuesto, porque nos ha salido. O sea, que gol de Neymar. Se pone por delante el Barça. O sea, valen todos los cromos que nos salgan. Así que nada, gol del Barça. Tenemos a Teo y ya está. Pues mira, han marcado Teo y Neymar en este sobre. Así que nada, tenemos 3-2. Vamos a ver el último sobre ya. El sobre final. ¿Qué pasará? Tenemos a Sergio. Jordi Alba. Madre mía, cómo se pone el Barça. 4-2. Madre mía, el FC Barcelona. Cómo se pone. Gol de Jordi Alba. Tenemos a el Zar. Del Leganés. Tenemos el escudo del Girona. Cata Díaz. Sanabria. Y ya está. Pues nada, ahí está todo. Ha ganado el FC Barcelona en esta ida de la Supercopa de España. 4 goles a 2. Primero ha marcado Alcácer. Después ha marcado Keylor. Luego Piqué. Luego ha marcado Teo. Luego Neymar. Y luego Jordi Alba, si no recuerdo mal. 4 a 2 en esta ida. El lunes me parece o el martes tendremos la vuelta aquí en el canal. Y el miércoles será el partido. Recordad que podéis poner en los comentarios cómo creéis que quedarán en el partido de Real. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Se despide Fútbol Casperito. Like, suscribiros y nos vemos en más vídeos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!